Buenas tardes, mi nombre es Silvia Guillermo y soy profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión voy a presentar un trabajo que he realizado en coautoría con la doctora Ildiana Estrada Quirós, quien también es profesora investigadora de la Facultad de Economía de la UAC. El trabajo se refiere a algunas reflexiones teóricas y evidencia empírica sobre el empleo informal. Presentamos así una aplicación que utiliza un panel de datos cuya característica es presentar muy poca variación en el tiempo para la información por país. Primeramente, es conveniente mencionar por qué es importante la economía informal y el trabajo o empleo informal. Básicamente, la economía informal y el empleo informal son un síntoma. ¿Síntoma de qué? De pobreza y de precariedad. Estas, a su vez, son generadas por la escasez de capital físico y de capital humano. Bueno, la informalidad laboral que se relaciona con la subretribución al trabajo no es un fenómeno exclusivo de América Latina, sino por el contrario hemos visto que es un fenómeno extendido en todos los países en vías de desarrollo. Para el caso particular de América Latina podemos observar tasas de empleo informal, para el caso de Bolivia, Guatemala y Honduras, que se encuentran por arriba del 70%. Para Paraguay y Perú, dicha tasa se encuentra por arriba del 60%. México, por supuesto, no puede ser la excepción, mostrando una tasa de informalidad laboral por arriba del 50% en los últimos años en promedio. Pero además, la participación de la producción en el sector informal y bajo otras formas de informalidad laboral ha sido en México en promedio en los últimos años del 23%. Así podemos nosotros resumir a la informalidad como un fenómeno asociado a la pobreza y la precariedad en el trabajo. Esta gráfica, que se refiere a información de la tasa de informalidad laboral para la muestra de países en vías de desarrollo utilizada en el trabajo empírico llevado a cabo en esta investigación, nos muestra precisamente lo elevadas que son esas tasas en estos países. Estamos presentando el promedio de la tasa de informalidad laboral en el periodo 2008-2013. Observamos el caso de Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, que son tasas bastante elevadas, que quizá podríamos comparar con las que se presentan para el caso de India y Uganda, que son países bastante pobres. Para el caso de México, la tasa de informalidad laboral promedio observada en este periodo de tiempo es ligeramente por arriba del promedio de todos estos países en vías de desarrollo que incluyen la muestra. Resulta conveniente, para poder comprender bien el concepto de economía informal, resulta conveniente revisar algunas definiciones que a su vez nos permitan distinguir claramente la diferencia entre el concepto de economía informal, sector informal, actividades informales fuera del sector informal y la informal y la informal y la informalidad laboral. Partimos de una definición que nos presenta la Organización Internacional del Trabajo y que se refiere a entender la economía informal como todas aquellas actividades económicas que realizan trabajadoras que realizan trabajadores y unidades económicas que, ya sea bajo el concepto de la ley o en la práctica, no están cubiertas o cubiertas suficientemente por los arreglos formales establecidos en la ley. La economía informal, entonces, surge del resultado de dos tipos de actividades económicas. La primera son las actividades económicas en el sector informal y la segunda se refieren a las actividades informales, las actividades económicas informales en el sector formal. Entonces, podemos presentar una simple ecuación para definir a la economía informal como la suma de las actividades económicas dentro del sector informal y las actividades económicas informales realizadas en el sector formal de la economía. El sector informal debe distinguirse, entonces, de lo que son aquellas actividades económicas informales en el sector formal. ¿Cuáles son las actividades o cómo podemos nosotros comprender el concepto del sector informal? Bueno, primeramente podemos decir que el sector informal se caracteriza por consistir de todas aquellas unidades económicas en las que la producción de bienes y servicios tiene el objetivo primario de proporcionar un empleo y una fuente de ingreso a aquellas personas que están directamente relacionadas con la producción de los bienes y servicios en esa unidad económica. Entonces, podemos nosotros ver que las unidades económicas informales tienen características como que típicamente operan con un nivel de organización bajo, prácticamente no hay división del trabajo y el capital como factor de producción, al igual que la mano de obra, es utilizado en baja escala o a escala pequeña, pero además las relaciones laborales se basan mayormente en una relación de empleo casual, en relaciones de parentesco o relaciones de amistad o personales. No hay así, entonces, arreglos contractuales formales que permitan otorgar las garantías que otorga típicamente un empleo formal de acuerdo a la ley. Las actividades, por otro lado, las actividades económicas informales que están realizadas fuera del sector informal o en el sector formal, conocidas también como otras formas de informalidad, son aquellas actividades productivas de bienes y servicios que se realizan en organizaciones que podemos considerar formales, pero que contratan a personal en condiciones de informalidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que no se les proporcionan, por ejemplo, todos los beneficios que otorgaría un empleo formal, como por ejemplo la seguridad social. ¿Por qué no se les otorga? ¿Por qué se consideran cargas excesivas en costos que elevarían también, por tanto, los costos totales de producción de bienes y servicios? Así como podemos nosotros distinguir en la economía informal al sector informal y a las otras actividades económicas informales dentro del sector formal, podemos nosotros distinguir este tipo de actividades asociadas ya directamente al empleo. Esto es, podemos hacer una ecuación simple de lo que significa el empleo informal. Es la suma, este empleo informal es la suma del empleo en el sector informal más el empleo en el sector formal, el empleo informal en el sector formal. Esto es, todos aquellos empleados dentro del sector formal que han sido, de alguna manera, contratados bajo condiciones de informalidad laboral, más lo que se tiene de empleo en el sector informal. Esa suma nos proporciona ya el total de empleo informal en la economía. Además de analizar la definición de economía informal y de empleo informal que presenta la Organización Internacional del Trabajo, en nuestra investigación presentamos un enfoque denominado Enfoque de Factores No Retribuidos para comprender o definir la economía informal. Bajo este enfoque consideramos como economía informal todas aquellas actividades bajo las cuales al menos hay un factor de producción que no es retribuido o es subretribuido como lo haría el mercado formal. ¿Cuál es el factor típicamente subretribuido? Es el trabajo, así lo vemos cuando encontramos empleo en el que al trabajador no se les proporcionan los beneficios otorgados en condiciones de empleo formal, como por ejemplo mencionábamos la seguridad social. ¿Y cuál es el factor típicamente no retribuido? Es el espacio público, es decir, el capital fijo. Así vemos, por ejemplo, asentamientos de unidades informales en la calle y la utilización de ese espacio público no se les retribuye generalmente. Si hay un cobro de piso está relacionado con el control de la economía informal por parte de líderes de organizaciones informales. Bajo este enfoque, que es un enfoque económico, hay que subrayarlo, se propone entonces que la no retribución o la subretribución a los factores de producción se relaciona con la escasez. ¿Escasez de qué? Pues de capital físico y de capital humano. Esa escasez se traduce en altos costos de producción o altos precios relacionados con altos precios de los factores. Y bueno, las unidades económicas informales evitan el incurrir en esos costos de alguna manera y es por eso que tenemos la subretribución al pago al factor trabajo o la no retribución al capital fijo, que es el espacio público. En esta gráfica podemos nosotros observar datos específicos para México en el caso de la tasa de empleo informal y de la tasa de empleo en el sector informal. Podemos observar que más de la mitad de la población ocupada en México tiene un trabajo informal y eso es preocupante. Ahora bien, la tasa de empleo en el sector informal es cerca del 30% en promedio, considerando las actividades, solamente las actividades no agrícolas. Esto muestra que el trabajo en el sector informal o que el sector informal es una fuente esencial de empleo en México y que casi la mitad de empleos informales se ubican fuera del sector informal, es decir, van para el sector formal. En conclusión, podemos decir que el empleo informal en México es el componente más importante de la fuerza de trabajo. Pero en términos también de contribución al PIB, todo lo que se produce en condiciones de informalidad laboral, ya sea dentro o fuera del sector informal, resulta también muy importante. Así vemos que la economía informal no es la única fuente de empleo, sino también es esencial para la producción de bienes y servicios en México. En promedio, como se mencionó, la contribución de la producción en condiciones de informalidad es de cerca del 23% en promedio en este periodo de tiempo observado que se muestra, por ejemplo, de 2003 a 2017. Esto muestra la importancia de las actividades económicas informales en la generación de ingreso para México y, por lo tanto, como una estrategia también para aliviar la pobreza. Resulta interesante también analizar algunas características sociodemográficas de los trabajadores empleados en México. Podemos nosotros observar que las características de los trabajadores informales pues básicamente no han cambiado a lo largo del tiempo. Se han mantenido bastante constantes. Vemos, además, una alta concentración de trabajadores informales en las áreas no urbanas. Y también es importante mencionar que la distribución de trabajadores por sexo es bastante similar tanto en el empleo informal como en el empleo formal. Uno pensaría, por ejemplo, que la mayor proporción de trabajadores en el sector informal es de sexo femenino, pero no es así. Vemos que la composición es muy similar en ambas formas de empleo, informal y formal. Por otra parte, los trabajadores informales, vemos que hay una gran proporción de trabajadores informales en edades de entre 15 y 24 años, es decir, en la población joven, pero también en la población adulta o de adultos mayores, población de más de 65 años. Con relación, entonces, al empleo formal, hay más concentración de trabajadores jóvenes en los extremos de la distribución, podemos decir, etaria. Trabajadores jóvenes y trabajadores adultos mayores en el sector informal, en el empleo más bien informal. También vemos que hay menos trabajadores informales que son jefes de familia comparados con los trabajadores formales. Esto puede explicarse porque cuando un trabajador es jefe de familia, busca condiciones que garanticen de alguna forma la seguridad social para su familia. En cuanto al capital humano se refiere, que se relaciona, por supuesto, con los niveles educativos, vemos que hay diferencias importantes entre los trabajadores informales con relación a los trabajadores formales. Pero esa brecha educativa se va abriendo mientras mayor es el nivel educativo de los trabajadores. Por ejemplo, aquí vemos, para los trabajadores que tienen solamente educación primaria, la brecha va de 10.8 puntos porcentuales a 32.7 en 2007. Esto es, hay 32.7% de trabajadores con este nivel educativo con empleo informal versus con este nivel educativo solamente el 10.8% con empleo formal. Pero cuando nos vamos a un nivel educativo de aquellos trabajadores que han completado educación terciaria, vemos que la brecha se abre mucho más. Entonces va un porcentaje nada más de 9.1% de trabajadores informales tiene este nivel educativo, mientras que un porcentaje del 35%, por ejemplo, para el caso de 2017, de trabajadores formales tiene educación terciaria completa. Además, vemos que la proporción de trabajadores informales que combina trabajo con escuela es prácticamente el doble en el caso de los trabajadores informales comparados con los trabajadores formales. Estos datos son importantes para tener una idea de cuáles son las características del capital humano en tanto en el sector, en la economía informal como en la economía informal. En la economía informal versus la economía informal. Bien, con este panorama nosotros tenemos como objetivo principal en esta investigación analizar cuál es la evidencia respecto a la influencia que tiene el capital físico y el capital humano en las tasas de empleo informal. Con los datos que hemos podido recopilar y la limitación que en estos hay a nivel internacional, pudimos definir un modelo utilizando un panel de datos con países. tenemos 46 países, 22 de los cuales son países en desarrollo y esta muestra de 22 países contiene 15 países latinoamericanos y 24 países desarrollados. Esto se realiza con un horizonte temporal que va de 2008 a 2013 con frecuencia anual. Sin embargo, nos topamos con el problema de que no tenemos completos los datos para ese periodo de tiempo para todos los países. Esto significa que no contamos con un panel balanceado, sino no balanceado. Esta es una limitación importante para los datos y para la estimación en el modelo y representa ciertas desventajas para nuestra estimación. Por ejemplo, para la identificación correcta de los factores que puedan influenciar la tasa de desempleo informal. Pero también puede ser una desventaja para identificar o estimar adecuadamente la magnitud y la dirección de la influencia de esos factores sobre la tasa de informalidad laboral. Esto es, la estimación, la magnitud y dirección de nuestras estimaciones puede haberse afectada si no tomamos en cuenta la limitación del panel no balanceado. Pero además, otra característica importante de nuestra muestra es que presenta poca variabilidad en los datos intragrupo. Es decir, para cada país, esta característica de los datos debe ser tomada en cuenta para elegir adecuadamente la técnica de estimación del modelo. Basándonos en esas características, entonces, nosotros presentamos un modelo inicial en el que la tasa de informalidad laboral para el país y en el momento T está influenciada por variables como la tasa de crecimiento en el PIB per cápita, la formación de capital fija bruta o la formación bruta de capital fijo, el logro educacional del país y en el momento T, lo cual se refiere al porcentaje de población de 25 años o más que al menos ha completado la educación terciaria. También ponemos como variable explicativa el índice de corrupción de cada país y este también cambia a través del tiempo, y el tiempo para comenzar un negocio formal como una medida de las restricciones que pudieran existir en un país para aperturar un negocio de manera formal. Además, estamos incluyendo en nuestro modelo variables de interacción que captan la diferencia entre países en vías de desarrollo y países desarrollados. Esto lo hacemos así porque encontramos importantes diferencias y queremos captar ese efecto del grado de desarrollo de un país en la influencia que tiene cada una de las variables sobre la tasa de informalidad laboral. Bien, los resultados más importantes que encontramos son los siguientes. Vemos que básicamente el efecto de las variables explicativas sobre la tasa de informalidad laboral es más grande en magnitud para los países en vías de desarrollo que en el caso de los países desarrollados. Excepto por la tasa de crecimiento del PIB per cápita en los países desarrollados, y también la variable relacionada con el tiempo para comenzar o aperturar un negocio formal, todos los coeficientes son estadísticamente significativos al 5% de nivel de significancia. Vemos también como resultado que un incremento de un punto porcentual en el PIB per cápita, en la tasa de crecimiento del PIB per cápita, reducirá la tasa de empleo informal, en este caso empleo vulnerable, ¿verdad?, para los países desarrollados, en un 0.7% en promedio. Por otra parte, un incremento de un punto porcentual en la tasa de crecimiento del capital fijo bruto o de la formación fijo bruto de capital que se lleve a cabo en el periodo inmediato anterior al evaluado, se traducirá en una reducción de la tasa de empleo informal en aproximadamente 0.15 puntos porcentuales y 0.013 puntos porcentuales en países en vías de desarrollo y países desarrollados respectivamente. Vemos también que un incremento de un punto porcentual en el logro educativo, en la tasa de logro educativo, esto es, en el porcentaje de la población de 25 años o más que ha completado educación terciaria, si se incrementa un punto porcentual esta tasa, traerá como consecuencia que se reduzca 1.125 puntos porcentuales la tasa de empleo informal en países en vías de desarrollo, mientras que en los países desarrollados, esa reducción será únicamente de 0.24 puntos porcentuales. En conclusión, y la más importante, podemos ver nosotros que el capital humano, incrementar el capital humano, tiene un mayor efecto en la reducción en la tasa de informalidad laboral en comparación con el incremento en el capital físico. Cuando nosotros hablamos de este resultado, y resulta bastante interesante, y tiene sentido de manera particular para los países en vías de desarrollo, porque aun cuando el incremento en capital fijo se lleve a cabo en el sector formal de la economía, una proporción importante de los trabajadores que se contraten, es muy probable que vaya al sector formal, pero que sean contratados bajo condiciones de informalidad laboral, esto es, sin cobertura de seguridad social, por ejemplo, y sin beneficios que tiene el trabajo formal. Esto como consecuencia de qué? De un sistema regulatorio bastante laxo, la falta de cumplimiento de las normas y leyes laborales, que a su vez crean incentivos para el trabajo informal en las empresas formales. Ese es el problema que genera además la persistencia del trabajo informal en los países. Como conclusiones podemos mencionar que los datos nos muestran que el empleo informal continúa siendo muy importante para los países en vías de desarrollo alrededor del mundo. Por otra parte, el enfoque de los factores no retribuidos para comprender la economía informal nos dice que económicamente la fuente de la presencia persistente de la economía informal y del empleo informal en países en vías de desarrollo, especialmente en América Latina, ¿verdad? Es la escasez del capital físico y la escasez del capital humano. Tanto el capital humano como el capital físico son entonces los principales factores que explican el empleo informal. Esto junto con el índice de corrupción, la tasa de crecimiento en el PIB, explican el 82% de las variaciones de la tasa del empleo informal alrededor de su media. Considerando estos resultados, el diseño de política pública debe enfocarse en mejorar o crear condiciones que mejoren la educación, crear condiciones que mejoren o que incentiven la inversión tanto privada como gubernamental, que tenga buena rentabilidad y debe estar enfocada también en el diseño eficiente de estrategias efectivas que combatan a la corrupción. Estos son los hallazgos más importantes de nuestro estudio y las sugerencias también de política que podemos hacer como consecuencia del análisis que hemos hecho. Por su atención, muchas gracias.